Hola a todos, mi nombre es Daniel Cabrera Me faltan 5 meses para iniciar mi proyecto de darle la vuelta al mundo Espero me acompañen en este proyecto Febrero 1 de 2016 voy a iniciarlo Les quiero contar un poquito como fue que nació este sueño Cuando yo era pequeño mi papá viajó en una Yamaha Virago con la esposa hasta Argentina Estamos hablando que eso fue en el 2004, 2005 Y para esa época no era muy común viajar en moto hasta Argentina como lo es ahora Desde Colombia a Argentina se demoró 6 meses y se devolvió en avión Me contó la historia y quedé encantado Desde ese momento supe que era lo que quería hacer en mi vida Mi primera moto fue una 125 Con esa viajé hasta los pueblos cercanos de la ciudad de Bogotá Después me fue muy bien con un local de tatuajes que tuve Me pude comprar esta Bistrom 650 ABS modelo 2012 Y empecé a viajar a Medellín, a Villa de Leyva, a Villavicencio, a Santa Marta, a Pasto A principios de este año viajé hasta Perú Y cuando me tocó devolverme en la frontera de Perú Iba a ir hasta lo más abajo que pudiera Hasta donde me diera el bolsillo y el tiempo Entonces cuando llegué a la frontera me avisaron por correo los de mi empresa Que pues donde iba a entrar a trabajar que me tocaba devolverme Pues que ya iba a iniciar con ellos Y yo bueno, primero la responsabilidad me devolví Pero me picó el bicho de la aventura Y desde ahí apenas entré a trabajar No pasó mucho antes de que yo empezara a organizar los planes de darle la vuelta al mundo Ya voy casi ocho meses trabajando en el proyecto Y ya tengo apoyo de mucha gente Ya tengo un patrocinio Y lo que siempre he pensado es que lo más importante Hagas lo que hagas Es siempre enfocarte en cumplir los sueños En eso me he enfocado toda mi vida Entonces me di cuenta que yo tenía que hacer el ejemplo O sea, yo tenía que ser el ejemplo de eso Entonces me puse las pilas Y empecé a hacer todo lo que yo creía que era imposible Buscar patrocinadores primero Yo nunca me imaginé que me fueran a patrocinar Y el único consejo que yo te doy es que si tienes algún sueño Por lo menos ponle una fecha Que ya con esa fecha ya tú te empiezas a programar para así sea no realizarlo Pero te lo juro que te va a generar mucha felicidad construir ese proyecto Es muy bonito Y quien quita, que tal que algún día te ganes la lotería Y puedas ir a hacer el sueño Que no te coja un montón de plata desprevenido Mi último consejo es que nunca abandones las ganas De hacer de tu vida algo extraordinario Muchas gracias por ver Si te gustó, dale me gusta Si te gustó mucho, suscríbete Ahí te estaré contando Chao 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 Chao